¡Hey banda! ¿Cómo están? Les habla su amigo Leoncillo, bienvenidos a un capítulo más de este canal. En esta ocasión nos encontramos aquí para platicar acerca de las 5 mejores motocicletas de la marca Itálica. Para el año 2024, ya estamos comenzando diciembre, ya vienen los aguinaldos. Muy probablemente estás pensando en comprarte una motocicleta para comenzarte a mover en la ciudad y decirle adiós al hermoso, al maravilloso transporte público de México. Así que bueno banda, pues vamos a platicar sobre estas motocicletas en cilindrada 250 porque son las motocicletas más polivalentes que hay y también porque en varios estados de la república las motocicletas inferiores a los 250 centímetros cúbicos realmente son maltratadas por los sistemas. O sea, no se acepta que pasen por vías rápidas, hay que traer chalecos, restricciones de puentes, va. Entonces las 250 son las motocicletas que no son demasiado potentes pero son motocicletas que sí te van a permitir darle por toda la ciudad sin restricción y sin tener que traer chalecos y chingaderas. Así que bueno, vamos a comenzar. La primera de estas motocicletas es la ya antigua, ya mítica Itálica 250 Zeta Negra. Y así está la mantis religiosa pecho de Robocop que alguna vez así la nombramos. Ya tiene bastante tiempo en el mercado, solamente ha sufrido un, un, un cambio y fue estético. Se le cambió el color y ya, nada más de ahí en fuera. Bueno, es una motocicleta que ya bien conocemos, una motocicleta. Aquí si ven que estoy aventando la mirada así para otro lado, es porque aquí estoy viendo las motos. Entonces es una motocicleta que estéticamente está bonita, necked, robusta, una altura pues para todo tipo de estaturas. Así que la motocicleta con un motor de 250 centímetros cúbicos, 6 velocidades, es una moto pues que te va a dar facilidades para moverte en la ciudad. El precio 45,999 pesos, unos... El precio 45,999 pesos, 46,000 pesos. Así que pues es una motocicleta con buenas características, buenas prestaciones, freno de disco adelante y atrás, barras tradicionales de suspensión adelante, monoshock en la parte de atrás ajustable. Una moto bonita, la verdad, una moto bonita, cumplidora, no es como que la gran cosa, pero está muy bien y por ese precio está perfecto. La siguiente motocicleta es la deportiva, es deportiva pues en apariencia nada más porque pues su motor y eso pues es para andar en la ciudad realmente, ¿no? Una motocicleta que es la RT250 Gris, la Halcón Milenario, otra motocicleta que en Itálica ya tiene, no sé, desde el 2017 yo creo. Y también lo mismo que a la otra motocicleta lo único que le han cambiado es el aparato estético nada más porque el aparato reproductor sigue intacto. El aparato, o sea, la motocicleta como tal tecnología es exactamente lo mismo, no le han agregado ni quitado nada. Antes era negra con blanco y detalles en rojo, uno que otro sticker más, uno menos, ahora ya es gris o como color plata Halcón Milenario con negro, como lo ven allí. La motocicleta tiene buenas prestaciones, freno de disco adelante y atrás, barras tradicionales, barras invertidas, perdón, de suspensión en la parte delantera, monoshock en la parte de atrás. La ventaja de las barras invertidas es que en teoría son de competencia, o sea, las puedes estresar un poquito más, pero bueno, eso va realmente en función a la calidad del tipo de suspensión, no a la posición en la que va, realmente. Así que bueno, el precio de esta motocicleta $40,494 pesos, un precio muy bueno para una motocicleta de 250 centímetros cúbicos con esas características en el 2023. Pues nada más, nada más que para mí, desde mi punto de vista, no sería la mejor opción esta motocicleta como para andar trabajando, repartiendo, cosas así. La otra sí tiene una posición de manejo más relajada, más erguido, vas más derechito, vas más cómodo, tienes más chance de mover la nalga para un lado, mover la nalga para el otro, echar la piernita para acá, sentarte en otra posición, estirar la espalda, o sea, si vas a pasar muchas horas en una motocicleta que no sea esta, porque en esta motocicleta la postura es un poco, no tampoco tanto, pero sí es un poco más agresiva para darle este tinte racing, ¿verdad? Pero pues nada más en la postura y el carenado, porque la potencia de la motocicleta yo creo que es un poquito de hecho inferior a la de la motocicleta anterior que vimos, la 250 Z. La siguiente motocicleta, me va a pasar saliva, ahí está, la siguiente motocicleta es la DM250X, negro con blanco, realmente nada más está esta, no es que haya como que muchas opciones de colores, la DM250X es una motocicleta, bueno, si ya de por sí comenzamos el video explicando que las motocicletas 250 centímetros cúbicos son las motos más polivalentes, que bien te van a servir para andar pues en la calle, en el trabajo, chambeándola también, pero también te pueden servir para carretera por la potencia que ya entregan, todas estas motocicletas ya rebasan los 110 kilómetros por hora como velocidades máximas, unas de ellas llegan como a 115, 120 como esta, pero hay otras como la 250 Z que vimos anteriormente, la RT250 que ya superan los 135 kilómetros por hora, así que bueno, pues ya te ayudan para carretera, pero además esta tiene la característica de que es doble propósito, así es banda, es doble propósito, lo que significa que esta motocicleta te va a servir para básicamente darle la vuelta al mundo, cruzando países tercermundistas, en guerra, apocalipsis zombie, el fin del mundo, cualquier, es más, hasta una autopista, una carretera libre aquí en México, sin problema la puedes utilizar, esta motocicleta te va a ayudar, ¿por qué? Si tú vives en un lugar donde el terreno es, no sé, con baches, con piedras, con tierra, con obstáculos como perros corriendo por las calles, inundaciones, lodo, puercos, no sé, lo que sea, bueno, esta motocicleta, por sus dimensiones, por su tipo de neumático, por su tipo de suspensión y por su altura, te va a permitir atravesar todas estas dificultades que tiene básicamente cualquier ciudad de un país tercermundista, ¿verdad? México, claro, incluido, ¿verdad? Que duela entre este tipo de carreteras, de calles, y es que la verdad, en México hay muchos topes, hay, de repente vas en una ciudad y hay una calle empedrada, hay una calle inundada, hay balacera, hay un perro que corre, luego hay puro lodo y luego hay mucha agua y luego está totalmente seco y así, ¿no? O sea, es muy mixto, muy variado, por lo que una motocicleta como esta es la mejor opción. Ahora, si además la mayor parte del tiempo la vas a estar tú utilizando, por ejemplo, en un rancho, en un lugar así donde, pues, la vas a meter como al off-road, pues, bueno, esta es definitivamente la mejor opción. La suspensión va a ser que no te lastima la espalda, que no te estés golpeando las nalgas, que no te van pegando en el tanque y el tipo de neumático también nos va a ayudar a tener un mejor control, tanto para acelerar como para frenar. Eso sí, en terracería, en ciudades, en pavimento, no tanto. De hecho, esta motocicleta es de lo que yo he visto, que más motos hay tiradas ahí en la calle por el tipo de neumático, como tiene taquetes, tiene muy poca superficie de contacto en terrenos como el pavimento y más cuando está mojado. Así que, de preferencia, si la vas a traer mayormente en ciudad, cambiarle los neumáticos por unos menos agresivos, unos que sean 40% off-road, 60% carretera, algo más tranqui, que sí te sirva para el doble propósito, pero bueno, si no lo vas a usar pura tierra, estos neumáticos sí te van a llevar al suelo, muy probablemente, o corres el más riesgo. Así que, bueno, esa sería la problemática con las motocicletas doble propósito, el cambio de neumático. Esta viene full equipo, esta motocicleta que es la DM, me estoy extendiendo mucho en la DM, esta, la DM250X, es una motocicleta que viene full, full equipo, nave espacial, viene con un protector de tanque, viene con un pequeño, este, protector de motor, un skid plate pequeño, pequeño, simbólico, además no tiene. Luego tiene, es un plástico que viene allá abajo, pero bueno, es como un skid plate. Y luego tenemos que sobre las defensas vienen unas luces auxiliares, unas exploradoras de LED. Todo esto, hay unos protectores de puños, unos antipuños que son ya incluidos. El precio de esta motocicleta, $39,999 pesos, $40,000 baros, muy bien. Sus prestaciones, freno de disco adelante y atrás, barras invertidas en la parte delantera, monoshock y atrás. Muy bien, nada más que pedirle a esta motocicleta, viene muy completa, la verdad. Bueno, la que sigue ya, la que sigue, esta es la cuarta motocicleta, una motocicleta que ya se sale del segmento, este, de todos contra todos. Esta es una motocicleta más elegante, que atiende a un público más selecto en las motocicletas, que son las Cafe Racers. Son motocicletas que no son tan utilitarias, pero sí lo son. O sea, ya, ¿sabe qué diré? Me refiero a que esta motocicleta tal vez sacrifica ciertas comodidades, ciertas opciones, como parrilla y esas cosas, por tener una estética sumamente bonita, apegándose a las motos de carreras hechas en casa, homemade. Motocicletas hechas en casa, homemade, de los años 50, de los años 60, en Inglaterra, en el Reino Unido. Eso es, una Cafe Racer. Que bueno, estrictamente, esta motocicleta, aquí dice, motocicleta Cafe Racer Itálica Speedfire, o sea, la escupe tuercas, 250 plata. Esta motocicleta, si nos vamos ya hacia lo estricto, ¿verdad? De la estética, no es una Cafe Racer, no lo es. Pero, bueno, es una Brat que cumple con las características de motocicleta retro. Está muy bonita esta motocicleta. Es un poco más grande de lo que parece. En fotografía, tú te lo imaginas que está muy pequeña, pero no, ¿eh? Es como de una estatura media. Si tú mides como 1.74, 1.78, esta motocicleta te va a quedar al puro dedazo. Ya sé, si mides 1.90, pues te va a quedar chiquita. Vas a parecer grillo. Y si mides menos de 1.50, pues, no sé. Entonces, bueno, ahí está. Estéticamente, la motocicleta es muy bonita. Prestaciones, freno de disco adelante y atrás. Vemos que trae unos rines de rayos como de carro Law Raider Cholo. Así. Y le da un look bonito. Lo que no me gusta a mí son esas masas rojas que trae ahí en el rin. No, no me gusta. No me gusta a mí. Lo hubieran puesto negras. Pero bueno, pues como siempre, en mi opinión, importa una mierda. Ya se la saben. Yo le pondría ahí negro. Y bueno, pues se compra un Sprite. Le das ahí y ya queda, ¿no? En cuanto a potencia y todo eso, es una motocicleta igual que cumple las mismas características. En resumen, Itálica lo que hacen la mayoría de sus motocicletas es que va poniendo el mismo motor en diferentes cuerpos. Y pues ya, esta es una motocicleta que entra en ese ritmo de velocidad. Su precio muy bueno. $33,999 pesos. Estamos hablando que para el año 2000... 2099. Que para el año 2023 es un precio bastante contenido. Los precios en motocicletas, automóviles, todo se ha disparado horrible. Y bueno, $33,999 pesos es muy buena. Y además, una motocicleta que está muy bonita, está muy chula. Si la vas a utilizar para ir a trabajar, si la vas a utilizar para ir a cotorear con tus compas. Pero un bar, un café, salir a dar la vuelta, levantar jainitas y todo esto. Bueno, esta motocicleta no es la correcta. Para levantar jainitas, casi no. Por ese tipo de motocicletas, viejitos son los que te van a preguntar y se van a acercar. Es lo único que se te va a rimar con ese tipo de motocicletas. Pero se siente chido que te digan, oye, esa moto está bonita. Y ya, ¿no? Lo es, lo es. Una moto bastante bonita. Después, y ya por último, en el número 5, tenemos esta que es una motocicleta del segmento Naked Neo Futurístico. Que es la Vortex 250 rojo con negro. Una motocicleta que, sí, es del futuro. Es una motocicleta que su chasis, su estética, está compitiendo a nivel mundial con las mejores marcas en cuanto a esta gama de motos. O sea, a mí, es una opinión muy, muy mía. Esta motocicleta es muy bonita. Así como está, es espectacular. La ves, se ve brutal, se ve del futuro. Aunque es un chasis que ya tiene también como desde el 2016, que no me parece, que salió la Vortex 200. Bueno, ahora le pusieron 250 centímetros cúbicos. Y también le pusieron su faro diferentito. Acá ya, pues no sé, con leds alrededor y todo. O sea, la verdad está bonita. Sí, es una moto que está chula, que está impactante, que está robusta. Pero tiene un asterisco. Y ese asterisco es que esta motocicleta es sumamente incómoda. Al grado de que te sale ampolla ahí en los aguacates. O sea, queda una posición como que no te terminas de acomodar. Las veces que yo he probado esta moto, que han sido tres, la primera sí dije, ah caray, cómo voy, ¿no? O sea, no te terminas de acomodar, vas como con la cabeza para adelante, los brazos abajo y atrás. Y los pies van como, como, como así. No, va a ser una posición muy sacrificada. Entonces cuando frenas, todo eso se estrella ahí en el tanque, ¿no? Así que, bueno, las tres veces que la he manejado me ha dado la misma impresión. Pero bueno, ese es, tal vez no tenga la estatura adecuada para entrar herméticamente y correctamente aquí. No soy muy alto, mido un 80. Pero tal vez esta motocicleta, creo yo que el ideal es que midas como unos 68, unos 75. Para que las piernas, el cuerpo en general, te quede muy bien adaptado ergonómicamente a esta motocicleta. No es cómoda. Aún así, el sillín es un poco duro. Si vas a traer, vas a comprar tu moto para trabajar, para traerla muchas horas, esta motocicleta yo, yo no te la recomendaría. Pero bueno, pues ya tú sabrás, ¿no? Antes muerto que sencillo. La moto, eso sí, está muy bonita y de hecho es la más potente. Porque esta sí trae un motor diferente a las otras motocicletas. Es 250, pero este motor lo fabrican en otro lado. Entonces este motor es más potente, más poderoso. Si anda llegándole a los 200, se anda llegando a los 140 kilómetros por hora, poquito más. Si ya le metes ahí como inclinación, poquito de vuelo, hay eclipse, los planetas se alinean, el viento está atrás, no te llega ningún tráiler. Entonces, sí, sí, le llega a los 140 y tanto. Bueno, ya exageré, pues. Pero no, sí, sí lo llega, sí la llega. Y en cuanto a prestaciones, bueno, pues la motocicleta, vean, pues está bien equipada con su freno de disco adelante y atrás. Ese escape recortado, su sonido es muy chido, muy bonito. Iluminación LED, barras tradicionales adelante, tablero digital. Y en la parte de atrás, el monoshock es ajustable. Así que una motocicleta muy, pero muy bonita. Los neumáticos son robustos. La llanta de atrás es en 140. Una llanta bonita, robusta, que va a hacer que la moto se vea completa, que no se vea, pues como dicen, ¿no? Una moto de cobrador. Esta moto, pues no se ve de cobrador. A menos de que seas, pues, de cobrador del año 2099, pues puede que sí. Pero hasta ahí nada más. Su precio, $49,999 pesos. Para mi banda, esas son las mejores 5 motocicletas, 250 centímetros cúbicos de Itálica, que para mi investigación, pues les voy a contar la neta, vamos a parar esta madre, me sentí un tanto decepcionado porque este video lo pude haber hecho hace dos años y hubieran salido quizá algunas mejores motocicletas que ya no tiene Itálica. Por ejemplo, la Blackbeard 250 para mí es una mejor motocicleta que la escupe tuercas, pero ya no está, ya les continuaron. También para mí, la BX250 es la mejor, la mejor motocicleta de Itálica en prestaciones, en respuesta, en características y más si la del 2019. Era la mejor motocicleta, ya no está tampoco, ni siquiera la B200. O sea, ese segmento lo mataron, lo aniquilaron. Para mí, un error, pero bueno, Itálica tendrá sus motivos. Yo qué voy a saber, yo no tengo las estadísticas que tienen ellos, ¿verdad? Ni los números, ni nada de eso. Así que bueno, para mí esas son las grandes ausentes para el 2024. Quedé triste, quedé decepcionado. Como siempre, mi opinión importa una mierda. Deja en los comentarios qué opinas acerca de estas motocicletas de Itálica que para mí flaqueó para el año 2024. Pero bueno, Itálica está ahí, ¿no? Deja en los comentarios para ti cuáles son las mejores motos 250 centímetros cúbicos de Itálica. Suscríbete al canal que es completamente gratis. Yo soy tu amigo Iloncillo. Cambio y fuera. ¡Suscríbete al canal!